¡Túmbala! ¡Atacar, Georgie! ¡Túmbala, caña, jibarito! ¡Túmbala, caña, jibarito! ¡Ay, que túmbala, que túmbala, que túmbala! ¡Túmbala, caña, jibarito, jibarito! ¡Qué trota, qué trota por el caminito! ¡Oye! ¡Ja! ¡Escucha lo que traigo aquí! ¡Un connosimo bonito! ¡Dame loro! Y también saber gozar Ashley Ochoa Representing New York Let's take it